A menos de 24 horas para las elecciones, la candidata a la vicepresidencia por el Partido Democrático Progresista PDP Xiaomei Qing y su equipo visitaron el distrito de Shuling en Nueva Taipei, donde se unió a la candidata diputada Xu Xiaohuei para llevar a cabo actos de campaña en las calles. Xiaomei Qing animó a todos los taiwaneses a votar en las elecciones de mañana. Por otro lado, Chao Shao Kang, del Kuomintang, regresó a Taipei para realizar actividades de campaña. Durante una entrevista, reveló que el presentador He Long le pidió 300.000 dólares taiwaneses para aparecer en su programa, a lo que éste respondió en broma diciendo que no pagó y aún así fue invitado. Chao expresó su confianza en que el Kuomintang ganará estas elecciones. Por su parte, la candidata del Partido Popular de Taiwán, Xin Xiaohue, después de una conferencia de prensa, inició una caravana en Taipei, dando las gracias a sus simpatizantes por el apoyo durante la campaña. Mañana sábado, día 13, los votantes decidirán que uno de los tres será el próximo vicepresidente de la República de China-Taiwán. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.